4 mil millones de dólares. Eso hizo este año Pemex. El más grande exportador de este país. Mi organización hizo 15 mil millones de dólares. Yo saco esa feria de tus bancos y este país se cae en pedazos en un día. No creo que quieras ser presidente de este país. Tú no llegas a ningún lado sin mi feria. Arréglame el pedo con los gringos. Y protégeme. Sin mi tú te vas a la verga. No. No.